Hola, mi nombre es Lidia, soy mexicana y tomé el turno por la mañana, nos gustó mucho, creemos que no hubo tanto turista, entonces tuvimos mucha oportunidad de tomar fotos, tuvimos un tiempo muchísimo para pasear por los alrededores y tuvimos un buen tiempo, porque era lo que más nos preocupaba y todo estuvo súper bien, gracias.